Vamos a ver que dice Rubén que se va a nos va a enseñar el tour de su The door is dirty though, you gotta clean it I gotta clean it still, it's all dusty ¿Y qué pasa aquí? The heat's here, heat here, heat here, heat here Buenas, 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 ¿cómo están chicos y chicas? Ah, ya la había apagado el carro Ya no sé ni dónde traigo la cabeza Chicos, voy llegando aquí a la oficina del contador Estas visitas evidentemente a nadie le agradan O a la mayoría no nos agradan cuando tenemos que pagar Pero pues, ¿qué le vamos a hacer? No me digan que les encanta dar su dinerito al tío Sam Porque sería una gran mentira que me están echando El tío Sam le gusta recibir dinero Pero bueno, aquí estoy, mi cita es a las 11 Y me veo muy blanca 11 y media de la mañana A ver cuánto me tardo Y a ver qué Espero que no sean muy malas noticias lo que me den ahorita Abrazar, a ver qué nos dicen chicos Deseanme suerte Chicos, aquí ando con Shabelita Shabelita Hola Hola ¿Cómo están? Bien ¿Tú? Bien ¿Tú? Ey, no me pisen los asientos Estamos aquí chicos esperando a que salga Aubrey de la escuela Bueno, ella salió a que camine y que... Ey, ve, siéntate allá atrás porque va a venir Aubrey con Tom que me llamó la... No me llamó Me mandó un mensaje una de las mamás de una amiguita de Aubrey para ver si le podía dar a ride a ella y a su prima Y como ella a veces me hace favores y pues yo a ella entonces le dije que sí Entonces estoy esperando que salgan estas niñas para llevarlas a su casa y luego de ahí a la casa Siempre pasa que cuando uno tiene agendado que alguien vaya a la casa a arreglar algo o lo que sea Llegan cuando uno no está, ¿verdad? So, me escribió Rubén para decirme que el que va a armar el sauna Que va a llegar entre las... a las 3.15 Le dije, no, pues no voy a estar en la casa Se va a tener que esperar unos minutos porque tengo que llevar a estas niñas a... a su casa So, ojalá que cuando yo vaya llegando el señor vaya llegando para que no tenga que esperar tanto Ahorita son las 3.3 Y... como les digo, ahí vienen A lo mejor se alcanza a llegar a tiempo porque ahí vienen estas crías Las chamaconas, chamaconas Ori, amarrate, hija Ya nos vamos a ir Chicos, ando con Aubrey Porque venimos a una junta de su ya equipo de hip hop Tenemos que... tenemos que venir aquí a... a escuchar lo que nos van a decir Responsabilidad, Aubrey ¿Qué? Lo que te van a decir que tienes que ser responsable Oh, sí ¿Verdad? Probablemente van a hablar sobre el... Spring Showcase y el Summer Showcase No, puede ser, hay que poner atención Van a ser las 6.30 de la tarde, chicos No quiero entrar en un santo ¿Qué? Ya, ya voy La de vergüenza, Aubrey Ya fuimos Ya vinimos Aquí anda la pinche... Ah, ¿saben qué? Ruben, ¿dónde está tu cosa? ¿ pronta? No me escuchó Les voy a mostrar el sauna de Ruben Ruben, ven aquí Show us your thing Ruben Se compró esta cosa, chicos I don't know Why Would you purchase this, but... What do you mean, why? Vamos a ver que dice Ruben Que se va a... Nos va a enseñar El tour de su... So, yo voy a poner aquí La puerta está cerrada, pero... I'm going to clean it still It's all dusty ¿Y qué pasa aquí? So, the heat's here, heat here, heat here, heat here Oh, God So, you can... So, it's based on, like, light Like, red light means something Green light means something Do you even know? There's a chart that tells you what all the lights mean But you didn't buy it for the lights, did you? No The lights mean, like, it's... Like, a relaxation thing, kind of thing Different color lights So, you can... Turn it on, the heat You have the speakers right here So, you can, like, listen to music right here There's a radio coming down And you have your radio right here Wow Un radio traña esa antena, miren La antena parabólica You can hook up your phone to it and stuff So, you can just listen to music right here You can be with your phone in here No, you can, like... It's not too hot No, no, I'm saying it's Bluetooth So, you can hook the radio to your phone, like, so you have speakers in here So, you can listen to this And then, what are you doing in here? Just sit here, relax It just, it gets hot and then you just start sweating It's a sauna, babe I know, and you're going to be cleaning this Your sweat and stuff No, no, you put a towel in, you put a towel in here, like Just like I do with other ways I know, but it's still It'll still go through the towel The sweat Yeah Mmm, pues Wow, dijo el perro You just gotta clean it, it's all dusty Sí, tienes que limpiarlo que está muy mugroso Y por fin va a vender esa máquina Por fin Se encerró En el sauna Está grande, chicos, eh Vean, ahí está el refrigerador Ahí pueden ver el refrigerador Ahí Y vean esto Mejor me hubiera puesto un espejo ahí, Rubén Anyway, les quería mostrar el sauna Pero pues, ahí está Ahí está como muy fuerte la luz aquí ahorita Como muy brillante ¿Qué es esto? Oh ¿Para qué? No, puedes turnar el on y off de ahí o el on y off de ahí Oh Sí, tienes que limpiarlo Es un poco deshidro Sí, sí, sí Pues ahí está el sauna de Rubén, chicos ¿Qué opinan? Yo, la verdad, no sé mucho de saunas Así que a mí no me pregunten Porque no sé Ni más mínima idea Ay, te estás escondiendo Ay, ¿quién se echó una miada? Van a ver Se echaron una miada, chicos Look, they pee Ay, no Déjenle trapeo Vayan a hacer pipí Abre Chicos Ya es hora de dormir Descansar Un ratito Hoy Ya me estaba Alistando para dormir Alistando a Chabelita Dejé el ¿Cómo se llama? El El caso En la mañana lo estaba viendo aquí en la cama Y se quedó ahí Obviamente no lo vi todo Porque está súper largo O sea, es que literal es larguísimo Pero Pues Les puse un poll Una encuesta En mi Instagram Preguntándoles Que de qué lado estaban 98% Del lado de Johnny Depp Y 2% De la mujer Está interesante este caso, chicos Está interesante Todas las parejas Tienen problemas Tontas Pero cuando ya se involucra Mucho alcohol Y drogas Y demás Es un despapay Pero bueno, chicos Me despido de ustedes Recuerden suscribirse Dejar su like Su comentario Compartir Ya saben Los quiero mucho Muchas gracias por su apoyo Denle like a los videitos Compártanlos Y véanlos Y disfrútenlos Este Se los agradece De mucho corazón Nos vemos Nos vemos en el vlog De tomorrow Chao Diles buenos días Good morning, Lulu Good morning Enseñame esa cara Good morning Acá Buenos días, chicos Estoy terminando De recoger Mi cuarto Acabo de poner Un poquito De aromatizante Ya recogiendo Aquí Compré el otro día Rapita en Windsor Tengo que Les digo que Tengo que deshacerme Tanta ropa Chicos En este closet Que de verdad Ya no uso Necesito ropa nueva Porque Si, o sea Tengo mucha ropa Que ya De mucho, mucho, mucho Mucho tiempo Que ya Pues como que no me gusta Alguna está buena Otra no tanto Pero Pues si Necesito Dedicarle tiempo A eso Y no lo hago No lo hago Este Es viernes, chicos Voy a Hacer ejercicio Un ratito Ya que pusieron El sauna de Rubén Y ya está todo Como que acomodado Ya hay más espacio En el garage Para poder usar La máquina Que me gusta Ya saben La Smith Machine Voy a ver Que me encuentro De ropa Para ponerme No quiero algo Muy apretado Pero pues es Lo único que tengo Para hacer ejercicio Es ropa Apretada Chicos Con un tope Este Y a darle Chicos Para luego bañarnos Y continuar Con el día Es viernes Ayer fue cumpleaños De mi suegra Hoy vamos a ir A celebrarle Este Kelsey Ya les había contado Este Kelsey Supuestamente Ayer me tuvo Que haber escrito Diciéndome Que ya había llegado De Las Vegas Aquí a California Porque le vamos A festejar Su cumpleaños Su cumpleaños No es hasta junio Pero Decidimos Festejarlo Este 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 sábado Que viene Ya mañana Porque como Ya no viene Tan seguido Para acá Pues Se nos facilita Festejarle Ese sábado Nosotros Habíamos planeado Tener la pelea Del canelo Y Pues Ella quería Festejar Su cumpleaños Y le dije ¿Sabes qué? Pues lo podemos Hacer en este día Vente para acá Y lo hacemos Y todo Y este Dijo que sí Entonces su cumpleaños No es hasta junio 13 Pero lo vamos A celebrar Tiempo antes Porque pues Lo mismo Ella no vive aquí Está en Las Vegas Y Ella también Trabaja Y entonces Es un poco más complicado Toda esa cuestión Y bueno Entonces La cosa es de que Anoche Supuestamente llegó Te la voy a escribir Porque ni siquiera Me avisó Que ya había llegado Le pregunté yo ayer Que si iba a llegar Aquí a la casa O que si iba a llegar A casa de alguna amiga Me dijo que Hoy se iba A quedar O sea La noche De anoche La noche De anoche La noche De anoche Se quedó Creo que con una amiga Y hoy iban a ir Creo que a la playa Iban a pasear Iban a hacer un montón De cosas Y hoy en la tarde Ella ya regresa Y se viene a quedar Aquí a mi casa Nosotros no vamos A estar So Voy a ver Cómo le hacemos Si la veo Para darle la llave O a ver cómo Porque Eh O igual le dejo La llave con la vecina Puede que sí La vecina Es de confianza Puede que le deje La llave con la vecina Para que cuando ya llegue Si no estamos Pueda entrar Que mi piche lolo Pues te bajaste Pues Tú te bajas Y luego ya no puedes Brincar Nomás te puedes bajar Pero ya no puedes brincar Diles ¿Cómo están mis amores? Diles Yo soy la reina De la casa Tú sí eres la reina Reina De reinas Ok chicos Déjenme cambio Llego mis ejercicios Y nos vemos en un segundito Mis amores Voy terminando mi workout Me voy a bañar En un ratito Pero primero voy a desayunar Porque tengo mucha Tengo bastante hambrita Este Ay wey Ah ¿Qué les iba a decir? Este No sé qué les iba a decir ¿Qué les iba a decir? ¿Qué les iba a decir? Ay no sé Ah Les iba a decir Yo estaba esperando Que hoy hubiera de nuevo corte Con lo de Johnny Depp Pero creo que hoy no hubo corte ¿Verdad? Creo que no Me quedé con las ganas Del chisme Chicos Oigan Es que Las mujeres Por naturaleza Como que somos Media chismosillas ¿Verdad? Hay hombres que también Son bastante chismosos O sea no Crean que nomás las mujeres Sino que hay hombres Que también les gusta El chismatito Y toda esa vaina Pero bueno Voy a hacer un desayuno Chicos No sé qué hacerme Yo creo que voy a hacer Unos huevitos Con tocino Y aguacatito Frutita Algo así sencillito Rápido Para bañarme El cabello No creo que me lo voy a lavar Chicos De verdad Voy a intentar Cuando me lo estilice Dejármelo Sin calor Por Por varios días Porque No, no, no Siento que Por eso no me crece El cabello Aunque no me le pongo calor Todos los días Dos veces por semana ¿Es mucho? ¿Creen que es mucho eso? Dos veces por semana Este Les voy a pedir aquí Si alguien de ustedes Tiene el cabello largo Gracias a que han hecho Algún tratamiento Como de Por ejemplo Sé que hay personas Que Cocen la ¿Cómo se llama el rosemary? Ay, alay ¿Cómo se llama esa hierba? Bueno, ahorita no me acuerdo Pero en inglés es rosemary Lo hierben Luego lo ponen Como en una En un botecito de spray Y se lo sprayean Después de que salen De bañarse O antes de bañarse Se lo dejan ahí un ratito Y luego se bañan Díganme ¿Qué tratamiento Les ha servido Para que les crezca el cabello? Yo realmente Como les digo Lo quiero Como por aquí Literal Así más o menos Por donde está mi Mi sports bra Por aquí Pero no me crece chicos Entonces ayúdenme Por favor Denme un tip Un tip De cómo le puedo hacer Para que me crezca Cabello Como Rapunzel Pero bueno Los dejo Ay me duele la mano Es que hoy hice Espalda Y un poquito de hombro Me duele Dejen agarrar aire Me tomé mi cafecito Y me baño Para alistarnos Hoy tenemos que ir A la Cena de cumpleaños De mi suega Y pues hay que Ponernos guapas Y bechas Si señor Ok chicos Ya me di un shower Me exfolié la piel Todo ando bien roja De todos lados Me voy a alistar Pero me voy a servir Un vasito de agua Chicos Porque Está haciendo calorcito Y Ando en chancla Vean Ando en chancla Porque me gusta Arreglarme así Ya saben Como Un vasito de agua Y a Arreglarme No sé si pintarme Primero O hacerme el cabello Tal vez me haga el cabello Primero No sé Y pretendo alistarme Ya desde ahorita Chicos Ya en la tarde No me preocupo Por arreglarme Ni nada Aún tengo una hora En lo que sale Hoy de la escuela Y la verdad Que ni señas Que hora es la cena Rubén no me dijo Ustedes que Se acaban de meter Y tú directamente Al sillón Penny A tu cama Penny ¿A dónde está tu cama? ¿Cuál es tu cama? Ven Ven acá Ven Ven Penny ven Ven ¿Dónde está tu cama? Tu cama Acá Penny Penny a tu cama Aquí Ahí O en el piso En el sillón No Te has adueñado De ese sillón Rubén ya quiere Comprar otra sala Que porque ese sillón Se la hace incómodo Y aparte tú siempre Estás arranada ahí Eso no está bien ¿Eh? Aquí Esta es tu cama Aquí mira Ven Aquí Ven acá Burro ¿Qué quieres Una pellizcara de pancha Ok mis amores Déjenme arreglo rapidito Desde que sea la hora De ir por Chabelita Chicos Me alisté Andaba grabando Unos TikToks Y reels Ahorita ando en chancla Pero me voy a poner Este outfit Así Siempre lo usando con tenis Y dije Ahora me lo voy a poner Con tacones Voy a poner esos tacones Que están ahí Este Ori andaba con el vecinito Andaba Jugando en la alberca Ahorita se metió a bañar Y la voy a peinar La voy a alistar Porque es hora de la hora Oigan Esos zapatos Sacan de muchísimos apuros Espero que no se me rompan Un día de estos Pero sacan de bastantes apuros Y quedan con muchísimas cosas Y están súper cómodos Lamentable Ah Miren Con razón Suena Ya me di cuenta Se le cayó la cosa Esta Si Con razón Suena Bueno En todos modos Me lo voy a poner Están sucios Ah Pero si chicos Porque son súper cómodos Y sacan de muchos apuros Andale chabelita Le está haciendo un dibujito A su abuelita De cumpleaños Ella no sirve En estos Andale pues Allá vete al cuarto Para peinarte Y ponerte crema Que ya se acerca La hora De la hora Les digo que uno limpia Y se hacen los tiraderos Ok vamos a peinarte Correle Chicos Hemos llegado al restaurante Pero Saben que Los voy a dejar aquí Porque Creo que no nomás Creo que también vienen Los papás De la prometida Del hermano De Rubén Y Pues ya ven chicos Uno no quiere Hacer sentir Como incómodos A las personas Mi suegra Como quiera Ya está un poquito Acostumbrada Me estoy poniendo La chancla chicos La chancla La chancla Este Ahí está Ari y Alana Vean Ari viene con su amiga Y chabelita Ah ya se bajó Chabelita Este Pero si los voy a dejar aquí Porque No quiero incomodar Como les digo A la familia De De la prometida De De Steven Que es el hermano De Rubén Ay Bueno Dejen los dejo aquí chicos Los dejo aquí Miren quien está aquí Kelsey Kelsey Hernandez Hi guys Hola Miren esas uñas De Cardi B Oye Cardi B Las de las CVS No puedo Yo creo que yo me hubiera roto Ya una Ya me hubiera quebrado yo algo Con esas uñas Pero Ahora si que como dicen Kelsey Como te limpias Muy fácil La práctica La práctica Práctica y ya listo Y listo Venimos a desayunar al Dennis chicos Ahorita vamos a pasar a hacer unos mandaditos Para Ya irnos a la casa Tengo que La casa no está muy sucia Pero tengo que limpiar un poquito Y este Voy a llevar Ahorita voy a comprar una cosa Que ocupa para Su piercing Que como que no le quiere sanar muy bien Y A recoger un pastel Para Kelsey Y unos cupcakes Ay cabrón Y eso es lo que vamos a hacer chicos Anda de visita a Kelsey Como les digo Su cumpleaños no es hasta junio Pero Le vamos a celebrar hoy 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 Como diría El presidente de México Creo que así dice ¿No? Cada vez que estén en la puerta Escucho como si se quebra algo ¿Quién? Mira no me gusta cuando Cuando se cerra la puerta No sé Te escucho como ¿Qué se quebra? No se quebra Mis amores Buenos días Good morning Feliz día De las madres Happy Mother's Day Anoche Anoche pues ya vieron No Continúe vloggeando Oigan estoy triste Perdió el canelo Pues Ay no Pero hoy Bueno nos levantamos Celebrando a las mamás Yo en lo personal Me siento bendecida Siento que a mí me celebran mucho Muy seguido Y soy dichosa Por eso Después de la fiesta Anoche Este Nos fuimos a dormir temprano Como a la una de la mañana Más o menos Kelsey ya se regresó a Las Vegas Llegó hace ratito Yo estaba hablando con mi mamá Justo cuando la recogieron Del aeropuerto Y pues la verdad que Nos dio mucho gusto Que Kelsey viniera Y que le Celebramos su cumpleaños Pues antes de su Cumpleaños Pero Estamos muy contentos Y espero tal vez poder ir Alrededor de su cumpleaños Tal vez Visitar Pues a Kelsey Y a mi mamá y a mi papá Pero pues por lo pronto Estamos muy contentos Que haya venido Kelsey sabe que La queremos mucho Y Que Que espero que la haya pasado Muy bien Ya va a cumplir 22 años Oh my god chicos 22 años Pero bueno Ahorita Este Voy a ponerme a hacer Unas cosas aquí en la cocina Nos quedó comida de ayer Carne de tacos Entonces la voy a Voy a picar cebolla Cebolla Limones Y lo antes de más Para comer más tarde Van a venir mis hermanas Coco y Lorena Seguro vienen Tania no estoy muy segura Y Unos amigos de nosotros Que viven aquí cerquita También Algo muy relax Miren ando en sweats No ando No pensamos salir Es domingo Y normalmente Este día es muy Ajetreado En los restaurantes Y demás Nosotros tuvimos Gente ayer Fiesta Estamos a lo cansados Y pues preferimos Quedarnos en casita Pero I gotta tell you something I gotta tell you something Ori Ori Made me breakfast Ori Con la ayuda de su papá Me hizo breakfast And it was delicious Thank you guys It was so good Yes Ah me hizo café Jugo de naranja Me hizo french toast Con tocino Fresas Jugo de naranja Y un rico café Chicos Me despertaron Y yo así como de que Oh my god Muchas gracias Rubén le ayudó Obviamente Y Rubén limpió Toda la casa A sus posibilidades Como él pudo Pero la limpió Que bueno Porque si quedó Bastante sucia Ahorita lo que voy a hacer Es que voy a secar Los trastes Avery los lavó Avery lavó los trastes Y ahorita los voy a secar Y como les digo Me voy a poner a picar Cositas Para comer más tarde Este Y pues si chicos Aquí la vamos a pasar Muy tranquilo Muy a gusto Quiero dar un abrazo Muy fuerte A todas las mamás Especialmente A mi mamá Y a mi abuelita A mi mamá Que pues la verdad Ay Rubén A mi mamá Que la quiero mucho Que ella sabe Que es muy importante Para mí Que todo lo que soy Es gracias a ella Que siempre me ha enseñado Buenos valores Y que siempre me regaña Y me jala las orejas Cuando me las tiene que jalar Y me regaña Y este Siento que no Dios no me pudo haber mandado Una mejor madre Que ella Y la quiero mucho Y la extraño Y este Bueno ya hablé con ella Yo hoy en la mañana Pero de todos modos Mami Te mando un beso I love you Mi mamá Ella ya no ve Los videos No creo Pero De todos modos Mamá Chela La quiero mucho Y a usted Le voy a llamar El 10 de mayo Porque yo sé Que en México Es más como que Del 10 de mayo Mi abuelita Le voy a llamar El martes Por teléfono Para festejarla Y a todas ustedes Que me ven Que son mamás Feliz Ya de las madres Que Dios las cuide Que Dios las bendiga Que les siga regalando Salud Para que gocen De sus hijos De sus familias Y que les regale Sonrisas Y buenos momentos Cerca de los suyos Yo les mando Un abrazo muy fuerte Los quiero Continuamos Yo creo que el vlog De ayer O ahorita Y pues nada Déjenme pongo A hacer cositas Si no No alcanzo Llega la gente Pero vean Yo ando literal En fachas Pero bien maquillada Eso sí Bien maquillada